Zahoma Pa' que sepa Y tú no lo sabes, Juan Luis Pérez Amén Juan Luis Aquí arriba hay una sierra Y se escucha el acordeón La gente arma la fiesta Y comienza el vacilón Eso dice más Rodríguez Y lo dice el corazón Aquí hay gente un merenguero Y galleros a montón Omenajes a José de las Matas, Giorgi De Max Banda Para el pueblo de Hinoa Al señor del cielo Le quiero pedir Y mi gente allí San José de la Matas Pueblo religioso De mi linda tierra Me siento orgulloso ¡Orgulloso! ¡Zahoma! ¡Oye, tío! ¡Tonio Herrera! ¡La Folla! ¡Lo de las Conas! ¡Tío! Aquí arriba hay una sierra Y se escucha el acordeón La gente arma la fiesta Y comienza el vacilón Eso dice más Rodríguez Y lo dice el corazón Hay muchos merengueros Y galleros a montón ¡Ey! ¡Guantir Rodríguez! ¡El compadre de esta vaina! ¡Pare! ¡Oye, Mafia! ¡Dominó! ¡Rolandiño! ¡Y como somos de aquí! ¡Mentira! ¡Vamos a cantarle! ¡Vino! ¡EY! Bendecido con orgullo De mi pueblo que es Zahoma ¡EY! Bendecido con orgullo De mi pueblo que es Zahoma ¡Ey! ¡Na-na-na-na! Bendecido con orgullo De mi pueblo que es Zahoma ¡Zahoma! ¡Para y .... ¡Se ha justo! ¡Se ha justo! ¡Se ha justo! ¡Rupello! Llega el medio agosto, llega lo mejor A sus patronales van de Nueva York Por aquí en Inoa, me dijo el patrón Vamos para arriba a seguir fiestón Pero que se haga más banda ¡Eh! ¡Sajoma!